Con una inversión total de 110 mil pesos, dio por terminada la restauración total del señor del rayo, con esto se cumplió la fecha de entrega de dicha imagen y así poder celebrar la fiesta del segundo santo más venerado en todo el estado. En entrevista al párroco de la Catedral Oaxaqueña, Carlos Franco Pérez, detalló que en un inicio este proyecto costaría 102 mil pesos, pero debido a detalles en la restauración, este incrementó 8 mil pesos, por lo que ahora solo queda espera la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero pues es Antropología quien al final de cuentas decide sobre materiales, sobre el procedimiento, yo podría decir que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero son ellos quienes deciden. Se desconoce con exactitud la fecha de la llegada del señor del rayo a la entidad, sin embargo, se estima que data del año 1535 y que fue un regalo del rey de España, Carlos V. El día 21, con el traslado de la imagen ya aquí al altar central, luego por la tarde la calenda, el día 21, el día 22 estuvo también la imagen aquí, recibiendo el cariño y ese afecto de los oaxaqueños. Ya por la tarde vino la velación, la velación de la imagen, toda la noche y a las 12, a las 12 en punto también las mañanitas, que también nos coordinó el sindicato estatal de músicos. También una eucaristía muy sentida, también con la danza de la pluma, que también participarán dentro de la eucaristía y después de la misa, a las 10, vendrá la quema de los fuegos artificiales. El día de mañana culminamos prácticamente ya la fiesta, con la misa a las 12 del día y después el regresar la imagen a su capilla. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.